Bienvenidos a Vegas del Perú Así es, van a dar una vuelta de reconocimiento del circuito y luego van a venir a la meseta principal de Anchía Acá, acá donde estoy, ok Anchía, acá te esperamos, ok ¿Qué te parece Carlos, Anchía, Vasco Durán, son grandes, van a hacer el reconocimiento de la vuelta? La verdad, me alegra mucho, me alegra mucho después de haber compartido con Vasco Durán un pipiolo 6, 7 añitos, así como a Fierrito, así como los chianos, paparotti Ahora a tenerlo como un tremendo campeón latino, que increíble, el gran Vasco Durán Y lógicamente con este chico el águila, el Ian Chía, que lo tenemos aquí en Quito, gracias a Móvil Perfecto señoras y señores, Ian Chía, presentación especial Francamente, no hay un piloto que le pueda hacer rival a Ian Chía Y por eso, si le traían a Ian Chía, no dijo, tenemos que llevarlo a Vasco Durán ¿No? Para medirlo, ¿no? Yo voy ya mis 100 dólares ¿Para quién vas tú? Yo voy para Vasco Durán Tú eres sabido, porque Vasco Durán ya viene de campeonato en Brasil, es un evento total Así que tú eres bien sabido, pero yo voy por Ian Chía Ian Chía, es que Ian Chía es su sensei Claro, su sensei, y a veces el alumno supera el maestro Pero hizo oportunidad, Ian Chía sabe que yo estoy aportando mis únicos 100 dólares por él Perfecto, vamos a ver a Ian Chía, ¿qué tal el desenvolvimiento? Ya que Móvil prácticamente confía en ellos la marca para ser prácticamente embajadores de la marca Ian Chía, señoras y señores, de aquí vienen, aquí vienen Lo que están haciendo en este momento es testear el circuito Están testeando, están reconociendo el circuito Y van a pararse acá, al lado de, señoras y señores Van a pararse acá, para ver en este momento Y van a parar acá para la foto respectiva Acá, perfecto, aquí, allá Señoras y señores A ver, a ver, a ver, a ver Así es Ian Chía, ahí está la foto respectiva para la prensa local Las fotos de el fotógrafo de las estrellas Sergio González Raibor Fotógrafo oficial del evento extremo Y ahí está, perfecto Por favor, para mirarla para acá Para el salvador Y ahí está, amigo Pablo A ver, me hizo un ratito A ver, a ver, a ver, a ver El organizador, Pepito Muñoz, por favor, el organizador. Gracias, Pepito. Escúchame, Pepito. Pepito, para el 28 de febrero, se sigue llamando Copa Vasco-Durán. ¿Ok? No, Pepito, Pepito, delante de don Pepito. Para el 28 de febrero, Copa Vasco-Durán, entre creyentes al campeón. Dímelo, ¿sí o no? Sí, por supuesto, compadre. Vasco-Durán lo máximo. ¡La Copa Vasco-Durán para el 28 de julio! Ya está ya. Ya está ya. A mí me lo hemos hecho para seguir. Listo. Nuevamente el equipo. El equipo. Las modelos. Las modelos. ¿Dónde vas a correr? No, 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 no. No, 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 no. ¡Bájense todo! ¡Esto es todo, el respeto! ¡Efecto! ¡El trabajo les señores! ¡Esto es! ¡Estar! ¡Porque no solo una exhibición o caló! ¡No, no, no! ¡Córreras con presidira! ¿Debájense la droga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No es el reconocimiento! ¡Bájense, por favor! ¡Bájense! A la zona de partida, señoras y señores, Kuli, tú sigues filmando. Amigos del canal de YouTube de Loreto Extremo, de Javichel Internacional, te va a dar la partida, te va a dar la competencia. Te va a dar la partida, te va a dar la partida. Listo, pon la bandera, me estimamos, creo, ya están. Vamos a ver, no, todavía está reconociendo, está reconociendo. A ver, está reconociendo, van a ver, ponen la bandera, ponen la bandera. Están haciendo reconociendo. Vamos a ver, ahora sí está reconociendo el circuito. Yo la agradezco, estoy emocionado, me he querido mis partidas, Kuli. Adiós, adiós, lo quiero. Listo, ahora sí, Kuli, ¿es exacto ha sido engañando? Ahora sí, claro. Amigos, gracias a Mobi, el lubricante de los grandes. Se va a dar la partida. Señoras y señores, amigos del Perú, Luzeros, ok, vamos a ver. ¡Solo ellos! Ok, solo ellos, Domás, Javis, solo ellos dos. ¡Gido! ¡Gido! ¡Solo ellos dos, Domás! ¡Solo ellos dos, ellos dos! ¡Jóvenes, jóvenes, solamente ellos dos! ¡Hoy vas a ver, Javis! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Solamente ellos dos! ¡Javis, nos preparamos para lo mejor de lo mejor! ¡En este stand-up en 2024! ¡Javis, Chia! ¡Y es gran campeón latino! ¡Vasco, Turá! ¡En el partido! ¡No, señoras y señores, todo el día! ¡Gran Crisagio, for sale! ¡Mobi! ¡Ellos dos, solamente ustedes dos muchachos, ya! ¡Unos puntitos más para el recuerdo del querido Rayman! ¡Que parezca Mobi! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Enciende los motores! ¡Amigos! ¡El multicampeón nacional versus el subcampeón latinoamericano! ¡Nos vamos preparando! ¡Señoras y señores! ¡Aquí vienen los motores! ¡Señor, la partida gracias a préstamos brú! ¡Yanchía! ¡A ninguno a los espigliólo! ¡A mi amor! ¡Vamos, también a Yanchía del octavo, se corra peligrosa, señoras y señores! ¡Hoy está dándole a Yanchía! ¡Hazla por tu tío, Kukí! ¡Destroada! ¡Se cayó abajo! ¡Se cayó vasco! ¡Yanchía, déjale! ¡Colonia! ¡Se caiste tú, bendito! ¡Párate, señorino! ¡Párate! ¡Párate! ¡Todavía tienes tiempo, campeón subcampeón latinoamericano! ¡Aquí! ¡Señoras y señores! ¡Se paró! ¡El alumno, señoras y señores, más colorado! ¡Ese es el más colorado y primero! ¡Aquí vienen los motores! 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 ¡Cuándo no aparecen, señoras y señores! ¡Los bomberos de la Nara! ¡Para triunfar! ¡Los bomberos con Yanchía! ¡Los bomberos con Yanchía! ¡Vamos, Yanchía! ¡Aquí viene la carrera 6K! ¡Aquí viene la carrera 6K! ¡Los bomberos de Belén! ¡Cuándo no! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos con Yanchía! ¡Los bomberos con Yanchía! ¡Vamos, Yanchía! ¡Avanza Yanchi en este momento! ¡Quién en todo el aire! ¡Aquí se va a hacer todo el aire! ¡Aquí se va a hacer todo el aire! ¡Aquí se va a hacer todo el aire! ¡Aquí viene más conduranza en clase señores! ¡Cuántas vueltas señor Yanchi! ¡Tres vueltas! ¡Cuatro vueltas! ¡Vamos con la primera vuelta! ¡Vamos con la primera vuelta! ¡Aquí se va a jugar! ¡Aquí se va a hacer todo el aire! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vete de venta! ¡Salta! ¡Vece de bien! ¡Vamos con el hombre de Mogi! ¡Gracias a la Copa Mogi 2024! ¡Va a acercándose el águila! ¡Tiene ventaja! ¡Se va a acercando rápidamente! ¡Aquí se va a hacer todo el aire! ¡Que se lo quieren matar! ¡Esta es troveza! ¡A la luz! ¡Lo está llevando fácil a Soberán! ¡En esta primera manga! ¡En posición! ¡En un campeón! ¡Tambla de Mogi 202! ¡Este es el govino! ¡Este va a dejarlo con un govino! ¡Cuando de verdad no era tu terno! ¡Cuando aparece Yanchi ya señoras y señores! ¡Tú puedes chico! ¡Tú puedes Yanchi ya! ¡Te muestro lo que eres el águila! ¡Te muestro lo que eres el águila! ¡Que estás listo para cazar a tu presa! ¡Señores y señores! ¡Cuando aparece préstamos brusco! ¡Vanantía y a diario! ¡Señores y señores! ¡Yanchi ya por favor! ¡Agró por este gordito recuquecu! ¡Señores y señores! ¡Yanchi ya se los puede comer! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Mi querido! ¡A ver! ¡Vanantía yanchi ya! ¡Tranquilo! ¡Mi querido va a sudorando! ¡Tranquilo hijo! ¡Tranquilo! ¡No te aloques! ¡No te aloques! ¡Se va a sergando Yanchi ya! ¡En este momento señoras y señores! ¡Son tres ruedas! ¡Aquí viene Yanchi ya! ¡No me va a sudorando! ¡Vamos un pollo! ¡No me va a sudorando! ¡Viva la bola! ¡Se va a basar el águila! ¡Empiezo a la basar el águila! ¡Se va a venir! ¡No me va a bunda! ¡Hací está mi cobrino! ¡Pasto Miran, defendiendo los pitonales del Hats! ¡Un pollo con ahí! ¡Acao le empiezo! ¡Así se arma en la pieza! ¡En el mario lo contó! ¡Má no me anные! ¡Señora! ¡Sí señores! ¡De la mano de Snowla! ¡Vanantía y anún sal! ¡Luchándola con los grandes! ¡Yanchi ya! ¡Aca! ¡Anda anún papi! Acábalo, porque decimos de los campos con la gente de AIT, diseño y publicidad Chianxia, te estoy contigo, bebé Destróyalo, gracias a Mobi, a mis internacionales Y por acá vamos a entrar a la última vuelta ¡Aaah! ¡Masco, Chianxia! Aquí viene el campeón de Brasil, señoras y señores Más o menos, Chianxia, de primera parte de su voto ¡Ey, mío, ey, ey, ey! Más o menos, Chianxia, salta primero en la pesada principal ¡En placer, radio, Chianxia! ¡Vamos, Chianxia, de la ciudad! ¡En placer, radio, Chianxia, de la ciudad! ¡Uno de los mejores pilotos de Latinoamérica! ¡Nuestro mejor piloto, Verguardo, Másco Duran! ¡Se va a acercar rápidamente, gracias a Mobi! ¡Se va a acercar rápidamente, gracias a Mobi! ¡Este toma de arriba! ¡El último salto, la última vuelta! ¡La última vuelta, Carlos! ¡Vamos, Chianxia! ¡Vamos, Chianxia! ¡Vamos! ¡Pensando en su tío Cuquín! ¡Para licitarle a este Pasto Durán! Señoras y señores ¡La gota fría! ¡La nueva gota fría! ¡Con el gran Elvis Stop! ¡Dale con todo SIA! ¡Dale con todo representante Gran Perú! ¡No te enojes! ¡No te dejes! ¡Eres uno de los grandes! ¡Tú te representan de todo nuestro Perú y de los pompenos de Perú! Gracias mi estimado Carlos. 800 metros de recorrido, finales señoras y señores. Saquen celulares, saquen cámaras. El tío vivo prepara la bandera Juano. Aquí viene, gracias a los amigos de La Bonda Fría, gracias César Bardales. Gracias a Pepe Muñoz, uno de los grandes. Gracias Pepe Muñoz, señoras y señores. Muchas gracias Pepe Muñoz de AutoMás. Lo mejor de lo mejor. Se va acercando rápidamente ya al SIA. Vamos rápidamente, acercando los 600 metros. Se acerca rápidamente el águila aquí de primero. Mientras tanto va a colorar. ¡Mete el hacha! ¡Mete el hacha amigos! ¡No brindos de aquí! ¡No resiste hijo! ¡No resiste! ¡Se apaga ya al SIA! ¡No es como ven! 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 que se peinan por acá los grandes del motocross ElectroLight presente de la mano de Anchia ElectroLight dice aquí estoy Sao Camilín es para acá Bacónan esta primera presentación de los grandes el homenaje amigos el homenaje a los grandes el homenaje a los guerreros a los topionados peruanos aún no van veniendo su categoría están acá, gracias a los amigos de Gobi ven para acá y Anchia ven para acá yernos llévales también a Oliversone que se ven allá Oliversone vengan para acá suban suban señoras y señores ven para acá yernos ven para acá amigos del Perú, amigos de la Ciudad de América amigos de Arrasco a milanos de acá a milanos de acá a milanos de acá ven para acá quédense ahí quédense ahí señoras y señores los puertos, los aplausos las palmas señores y señores amigos de Iquitos ellos han hecho un esfuerzo para estar acá han hecho un esfuerzo para estar acá han hecho un esfuerzo para correr acá en la ciudad de Iquitos amigos lamentablemente no es su categoría no es su categoría pero están los mejores pilotos del Perú amigos vamos a darle con todo cariño a nuestros campeón latinoamericano y al último campeón nacional del Perú de la Antigua 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 y al Chía señoras y señores pueblos los puertos pueblos de Iquitos tres duras para los campeones Iquitos bravo Iquitos bravo Iquitos bravo a los papeles Esa parte la gente una foto una foto una foto para los grandes amigos un poquito para la foto para la foto para la foto listos tres dos uno ¡Bien! Un poco gordo, que si la gente quiere ver esos 2 más grandes, sería tener una revancha... ¡Bravo! ¿En serio? Muchachos, gente, pueblo, florentano, es cierto. ¿Quieren una revancha, sí o no? ¡Sí! ¿Más fuerza? ¿Quieren una revancha, sí o no? ¡Sí! La pregunta es, si vieron a 60. Hijo, acepta la revancha con tu 66. ¡Acepta! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!